Hola que tal amigos de Philadelphia Televisión y un saludo cordial también para nuestros amigos en las redes sociales, en Youtube, en Facebook, en Instagram. Bienvenidos otra vez a este espacio y para mi pueblo que, como siempre, con personas de gran relevancia y hoy es un día más marcado todavía. Hoy estamos en compañía del joven Jorge Carmona, que es el actual presidente del Consejo de Villa María. Estamos acá directamente de Manizales, vinimos acá a buscarlo a él para que nos cuente todos sus proyectos que tiene como candidato a la Asamblea Departamental de Caldas. Él participa con el número, el C60, aparece en el tarjetón para la Asamblea Departamental. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Philadelphia Televisión y a este espacio llamado Ipamipuelo. Hombre, Gerardo, un saludo muy especial para vos, para todos los filadelfeños y para todos los televidentes y para mi pueblo que, para mí, primero es un gusto poderos acompañar en un escenario tan visto y tan importante para todos los filadelfeños y para todos sus alrededores. Gracias, Gerardo, por la invitación. Gracias a usted, Jorge. Antemano, por habernos aceptado esta entrevista. Hicimos lo posible para estar acá y porque vale la pena. Es un joven que tiene mucha proyección, que tiene mucha opción de llegar a la Asamblea Departamental porque, como lo dije anteriormente, es presidente del Consejo del Municipio de Villamaría. Bueno, Jorge, sin más preámbulos, vamos a enterar a esta comunidad que está allá detrás de las restas de cámaras. ¿Quién es Jorge Carmona? Para que vayan sabiendo de una vez por quién es que hay que votar y cuáles son sus virtudes, su proyecto. Muchas gracias, Gerardo. Yo soy Jorge Carmona, un pelado de 27 años, manisaleño, pero he sido un hijo de Caldas. Mi papá fue policía durante 21 años y eso me llevó a reconocer y a conocer diferentes municipios de nuestro departamento, generalmente en el norte. Viví en Samaria, que es un corregimiento allá de Filadelfia. Viví en el mismo Filadelfia, en Pácora, en Aranzazu, en Castilla, que son varios corregimientos, en San Bartolo, en Arma, en San Félix. Viví también en el oriente del Monte Bonito Caldas. Entonces yo creo que este joven, hasta sus 10 años, recorrió muchos municipios del departamento acompañando a su papá en la labor de ser policía, junto con su mamá, con mi mamá y junto con mi hermano. Somos cuatro en la casa, mi hermano menor, mi papá y mi mamá, y pues ese es Jorge en el tema familiar. Soy estudiante de Derecho, ya hice mi primera carrera como enfermero jefe en la Universidad de Caldas, y voy en séptimo semestre en estos momentos de Derecho. Y hoy soy el presidente del consejo del municipio de Villamaría, el municipio acá, conurbado con la capital caldense. Qué bueno, qué bueno, Jorge, saber que hay una persona joven, con tanta preparación, con tantos ideales, y que hoy pones un hombre a la palestra para querer llegar a la asamblea departamental, y que tiene una cercanía con nuestro municipio, por eso que hicimos que hiciera parte de este programa y para mi pueblo, que en donde pudiéramos abrir este espacio, que fue creado precisamente en eso, pensando en la posibilidad de que todas las personas que se lancen o postulen en algún cargo, tengan la oportunidad de compartir aquí sus proyectos, lo que ha hecho y lo que quiere hacer por una comunidad urgida de proyectos que den calidad de vida. Así que eso es algo de mucha proyección, y lo más bonito, saber que es un joven, que no es una ilusión de un joven, un antojo de querer llegar, no, tiene una preparación, tiene una base sólida, y tiene unos ideales que desde la asamblea departamental podría obtener muchos logros para la juventud, para el municipio y para todo el departamento en general. Bueno, Jorge, cuéntenos, ¿usted qué piensa de las coaliciones dentro de los partidos? ¿Cómo las considera? ¿Buenas? ¿Malas? ¿Cuál es su concepto personal? Bueno, Gerardo, hoy la democracia en el país ha subido muchos temas complicados que han hecho que la política hoy tenga mucha desconfianza para la gente. Yo creo que para la gente los políticos hoy valemos muy poco, pero está relacionado con todo lo que ha pasado en la historia del país, desde los malos manejos, desde la corrupción, desde las promesas incumplidas por parte de los políticos. Entonces hoy hablar de democracia y hablar del punto que tú me tocas, que son las coaliciones entre los partidos políticos, pues eso es respetable y hace parte del conjunto de posibilidades que tienen los partidos políticos para lograr un objetivo y es acceder a curules, no sea en cualquier ente territorial, departamental, municipal y consejo y asamblea. Entonces yo creo que tenemos un gran reto y ese reto es devolver la confianza a la gente y que esas coaliciones le permitan a la gente decidir bien y que desean por partidos que representen y sean coherentes con sus iniciativas, que es finalmente lo que necesita la gente. Partidos que no solo sean coaliciones por temas burocráticos o clientelistas, sino que sean también escenarios de formar democracia para que la gente diga bien. Es una tarea muy fuerte que nos compete a nosotros como participantes de esta contienda electoral, Jorge, porque la verdad la gente está cansada, está saturada de ver lo mismo, de escuchar falsas promesas. Por eso yo creo que este es un proyecto muy bonito en el cual usted ha emprendido y creo que ¿quién es más para cambiar la historia política de nuestro país y no los jóvenes y más jóvenes preparados? Porque se nota que usted tiene una trayectoria a pesar de su corta edad y creo que genera una credibilidad y una esperanza de que en los jóvenes puede haber una nueva opción de cambiar ese concepto de que las personas que ya están curtidas, que llevan años en este proyecto no han podido conseguir grandes logros y que lo que han sembrado es una política diferente en su forma de estar repetitivos y pensándola con egoísmos. Creo que esta es la gran oportunidad y bienvenido a esta campaña y le deseamos los mejores augursos para que pueda lograrlo y que un joven se vea en la asamblea con todas sus ideales. Jorge, cuéntenos aquí también un tema muy importante. ¿Usted qué siente que le ha aportado a la comunidad de Villamaría y ahora al departamento que cree que le ha aportado y que le podría aportar como líder y como persona? Bien, Gerardo, eso fue lo primero que pensamos al momento de ser candidatos al Consejo hace cuatro años. Lo pensamos porque no íbamos a hacer una campaña irresponsable de decir, nos vamos a lanzar a la política sino en tener las condiciones técnicas, académicas y de gestión que hubiésemos hecho en algún momento en nuestra vida. La verdad, mi vida social y como activista empezó liderando los procesos de pastoral juvenil en la parroquia del municipio donde lideré diferentes retiros espirituales y desde ahí eso me llevó a formar y a forjarme en un escenario de labor social. Entonces el tema de la recolección del huevo para poder ayudar a la gente donde se necesitaba construir una casa, se necesitaba construir o ayudarle a colocar una ventana. Entonces desde ese momento fue que empezó todo ese tema de servicios sociales y a la comunidad. Eso me llevó primero que todo a entender que los jóvenes tenemos una gran responsabilidad y es tratar de ayudar a quien lo necesita desde la capacidad y desde las ganas que tenemos los jóvenes a esta edad. Y lo segundo es que encontramos en la política un lugar para servirle bien a la gente, un lugar donde usted pueda hacer gestión, le puede ayudar al viejito, le puede ayudar a la abuela, le puede ayudar al joven, le puede ayudar a la ama de casa. Entonces eso nos llevó a entender que la labor pastoral que hicimos como líderes de la pastoral juvenil pues nos llevó a uno a entender los liderazgos de diferentes sectores. Entonces tomamos la decisión de lanzarnos al consejo con un grupo de amigos hace cuatro años. Esto nos llevó a entender que teníamos la capacidad, el carisma también y la relación con la gente de un reconocimiento que habíamos ganado durante años de servicio social que esto nos llevó a que la gente en el 2019 nos diera la oportunidad de representarlos desde la corporación del consejo de Villa María. Todo esto relacionado con un trabajo que habíamos hecho previamente también desde el punto de vista como enfermero porque yo me lancé ya siendo enfermero, siendo un profesional de la salud que trabajaba en la clínica de la presentación en ese momento, trabajaba en el servicio de urgencias, luego pasé a coordinar el servicio de quirófano en la clínica de la presentación y pues eso me llevó a entender también la salud no sólo como una vocación ni como una profesión sino como una labor de ayudarle a la gente, de servirle. Entonces todo eso nos llevó a entender desde la labor social con la comunidad como líder de pastoral y desde la salud como entender la realidad y el dolor de la gente. Entonces esto nos llevó a ser mucho más sensibles a la realidad de la gente y pues a que fuéramos políticos. ¿Qué vamos a aportarle al departamento de Caldas? Es lo que hemos aprendido durante todos estos años, Gerardo. Hemos aprendido, uno, a ver a la gente a los ojos y a la cara y representar lo que nosotros creemos con convicción y con criterio. Hoy los jóvenes no solamente somos los tirapiedras, hoy los jóvenes somos los pelados que no nos han regalado nada. Hay jóvenes que creemos que en la política podemos mostrar la cara distinta además de las marchas. Acá nosotros solo pedimos que nos den las herramientas para acamellar. No queremos nada regalado, a mí nada me lo han regalado, mis papás lo han hecho con el fruto de su esfuerzo y el sudor de su frente. Entonces yo valoro mucho eso de lo que mis papás hicieron. Hoy creo que los jóvenes tenemos la gran oportunidad y la posibilidad desde las asambleas y consejos poder también devolver a la gente la confianza que se ha perdido durante tantos años con labor social, con gestión y con control que finalmente es lo que quiere la gente que no se le roben la platina. Pero le cuento Jorge, esa respuesta que usted me acaba de dar nos da a entender que la integralidad que lo cubre a usted es maravillosa porque no solo piensa estar la parte espiritual y la parte humana, es un candidato y una persona como un verdadero líder debe pensar eso, ir más allá de los deseos que se necesitan obras de infraestructura que se necesita la parte económica y todos los proyectos que a algún candidato le pasen por la mente pero que bueno saber que hay una parte humana en usted que lo lleva a un impulso de creer que hay gente muy necesitada y que necesitan esa parte y ese acompañamiento. Hablando de eso no me podría quedar sin preguntarle sabiendo usted que conoce y las personas que saben que yo soy una persona con discapacidad y que es mi gran lema luchar con las personas con discapacidad en sus planes y proyectos ¿cómo ve usted el tema de discapacidad dentro del departamento? Para mí personalmente creo que fue trágico todo este tiempo vamos en un retroceso en los temas de discapacidad ¿qué piensa usted que se puede hacer desde la asamblea departamental para mejorar el apoyo que fue muy poco para la población con discapacidad? De hecho muchas asociaciones cerraron incluyendo la de nuestro municipio de pronto ¿qué tiene usted en sus planes en sus proyectos y cómo luchar por una población tan vulnerable como la población con discapacidad del departamento? La realidad es que la discapacidad siempre ha sido una cenicienta para la mayoría de las administraciones cenicienta en el sentido de que siempre los llegan a buscar nunca les aportan nada o les aportan muy poco digámoslo así me preocupan varias cosas frente al tema de discapacidad de diversidad funcional que es un concepto que se ha venido digamos que hablando durante los últimos años frente a las personas que tienen cierta condición y es que la infraestructura urbana para las personas con alguna discapacidad se vuelve muy complejo por ejemplo para usted Gerardo llegar por ejemplo a un municipio como Villamaría es muy difícil porque los adoquines en los cuales el parque está construido aunque se hicieron supuestamente con la capacidad de que la gente o las personas con alguna discapacidad visual tuvieron la oportunidad de con su bastón dirigirse que esa es una de las especificaciones para los parques hoy no la hay hoy por ejemplo entrar al segundo piso de la administración municipal donde queda la personería donde quedan las secretarías es supremamente difícil ahí ni siquiera hay un ascensor ni siquiera hay digamos que una rampa para poder que las personas también con discapacidad o con diversidad funcional frente a la movilidad pues tengan acceso entonces hoy tenemos un gran reto y el reto no es solo venir a aportarle a la asociación asociaciones que eso es uno de los grandes retos que tienen las administraciones y es que el recurso público también se vaya a todas aquellas asociaciones que están haciendo bien las cosas porque para nadie es un secreto también que muchas asociaciones hacen las cosas por negocio y no le ayudan a la gente entonces necesitamos ver esas asociaciones que han visto a la gente como personas que hoy necesitan que han caracterizado a las personas con discapacidad y poderles dar la oportunidad de que tengan acceso al presupuesto público de que tengan la capacidad de licitar con el Estado pero una licitación que no necesariamente tenga que ser de mucha cuantía puede ser una contratación directa donde esa fundación esa asociación pues pueda decirle a la administración municipal dentro de su programa de gobierno y dentro de su plan de desarrollo que se va a aprobar el próximo año por todas las entidades territoriales ustedes tienen una parte que se llama acceso a las personas con discapacidad o apoyo a la diversidad funcional como sea que lo tengan pero que ese presupuesto que está destinado para eso se vaya hacia las asociaciones que le ayudan a la gente y como para que ellos sean los encargados de ejecutar porque ellos nada más que nadie saben como se ejecuta la platica que quienes verdaderamente padecen la situación porque ellos van a decir en donde se viene el recurso entonces yo creo que tenemos retos uno en que la platica se pueda ejecutar con quienes verdaderamente saben sobre el tema de discapacidad porque gente que aprueba los proyectos ejecuta la plata pues no sabe nada de discapacidad absolutamente nadie eso es un tema grave porque si usted coloca a un panadero a atender un paciente por ejemplo yo voy a hacer panes pues no voy a hacer las cosas bien porque no sé hacer panes y él no sabe canalizar un paciente por ejemplo necesitamos a la gente que sabe como usted temas sobre la discapacidad a que se encarguen de ejecutar las cosas tres hay que meterle platica al tema de infraestructura de acceso una infraestructura que le pueda tener dar la posibilidad a todas las cosas con algún tipo de discapacidad de poder facilitar no solo el acceso a la administración pública sino también a los escenarios deportivos a los escenarios de esparcimiento público porque eso se vuelve verdaderamente un tema que baja la calidad de vida a la gente le baja la calidad de vida a las personas que con tanto esfuerzo con tantas situaciones difíciles pasan en sus hogares porque además la discapacidad tiene otro contexto y es el tema de los cuidadores para nadie es un secreto que los cuidadores son otras personas que están al lado de la persona que tiene su enfermedad su discapacidad su diversidad funcional y pues ellos también sufren sufren cuando el estado no está presente sufren cuando la cita médica para la persona se le demora sufren cuando las situaciones se vuelven mucho más complejas entonces ¿qué necesitamos? ayudar al cuidador darle al discapacitado la posibilidad de acceder a la administración pública y darle la mejor calidad de vida desde lo público darle el presupuesto a la gente que sepa el tema y no se lo dé a la gente que no sabe y que querrá hacer política porque eso es otra cosa hay otros que quieren hacer política con la platica de la gente y eso no está bien necesitamos que la gente pueda tener acceso a la plata entonces para para culminar sobre el tema de discapacidad Gerardo hay grandes retos y esos retos solo se hacen con voluntad política hoy solo los quienes nos hacemos elegir o quienes queremos ejercer un cargo público ya sea en la asamblea en el consejo de alcaldía o gobernación pues tiene que tener claro que en Caltas no tengo la cifra exacta hay muchísimas personas con diversidad funcional en los municipios se ha hecho un trabajo por caracterizarlos por ayudarles por hacer un tema de salud pública con ellos pero finalmente se ha quedado en pañitos de acuatilla y es ahí donde tenemos que entrar nosotros Gerardo a ayudar a que eso pueda salir bien y es finalmente lo que se necesita le cuento una cosa Jorge y a usted y a todos los seguidores de nuestras redes sociales y a los seguidores de nuestro canal de televisión y de la asociación CIVIC Antena Parábola y Cabila que me sorprende de sobremanera de que alguien como usted con la juventud que tiene tenga un conocimiento tan claro del tema ahí nos dan nos ratifica que la experiencia no se improvisa que el trabajo que ha hecho usted en el área social y en la parte pública con el trabajo como enfermero lo han papado lo suficiente de este tema y creo que necesitamos que los demás líderes de nuestro municipio departamento y el país van acogiendo esa información porque tenemos una política pública muy clara pero donde está están los archivos en una cantidad de papeles donde nos hablan de privilegios y derechos pero no se aplica no ha sido funcional y la verdad es que la discapacidad no es un tema ni tan difícil tenemos dos temas básicos inclusión y accesibilidad y ahí radica todo es una oportunidad simplemente que queremos reincorporarnos a la sociedad y entender que las demás personas crean que podemos hacer y aportarle a una comunidad que nos aísla en muchas ocasiones bueno vamos a hacer otro pequeño enlace con este tema sin ser muy cansados con el tema de discapacidad porque al final necesitamos tocorre otros temas pero quisiera hacer una pregunta un poco estamos en cercanías del tema nacionales y paranacionales que van a realizar en el cabetero de pronto usted como mira eso la posible participación de paradeportistas y deportistas cree que el departamento si se está preparando y está haciendo lo suficiente para que y están visualizando los deportistas que como yo queremos llegar a un espacio de eso porque les cuento es difícil encontrar apoyo sabiendo que el departamento prestaría le beneficiaría demasiado tener deportistas que lo representen en un torneo de carácter nacional total la verdad es que en el tema deportivo el departamento de Calde se ha quedado corto por ejemplo juegos nacionales pues hablando en enlace con paranacionales los juegos nacionales se van a hacer en el cafetero y en compañía de los paranacionales aprovechando que se van a hacer estas asuntas deportivas pero cuál es el tema el tema es que por ejemplo el coliseo mayor de Manizales no se ha acabado de hacer un ejemplo la platica donde quedó no sabemos es lo mismo que está pasando en la mayoría de municipios con temas deportivos y es que como los temas deportivos y infraestructuras se volvieron el bolsillo de atrás de los políticos porque es de ahí donde sacan la platica para hacer sus fechorías entonces necesitamos que la platica que va para el recurso público de los escenarios deportivos pues se pueda ejecutar bien porque es muy triste que tengamos hoy un coliseo mayor donde se podían hacer multitud una cantidad de eventos pero que hoy no se puedan hacer porque no se ha acabado de construir este escenario es ahí lo triste entonces si no tenemos escenarios deportivos ya sea para nacional o para los juegos nacionales pues no va a haber nada es que sin escenarios ¿qué deporte se puede hacer? ninguno uno en cuanto a infraestructura deportiva y dos frente al escenario los apoyos a los deportistas la verdad es que los deportistas también se vuelven cenicientes sean de donde sean lo sacan en el carro de bomberos cuando ganan le dan la vuelta al parque le dan un balón un billete de 50 mil y ahí terminó todo y ese es el gran problema que los deportistas como usted hoy tienen que llegar a defender esos escenarios como lo son el apoyo real hacia cada uno de ustedes porque el apoyo no es solo una palmadita en la espalda para la boceta y ya no el tema es la formación lo que se requiere pasar en un pre-entrenamiento para llegar a una a un certamen como estos es que el deporte no es solo ir a participar el deporte tiene varias etapas usted Gerardo que es deportista sabe que hay una preparación previa que luego ya hay un tema de acondicionamiento que llega ya el escenario cuando usted va a competir y que posteriormente va a llegar todo el tema de la recuperación después de la competencia y es ahí donde los alcaldes y gobernadores han visto el deporte solo como va a representar y nos saquen la medalla de oro y yo soy el que voy y la muestro y la alcaldía apoyó y la gobernación apoyó pero eso no debe ser así seamos correctos si usted va a apoyar a un deportista apóyelo desde el inicio que va a empezar su preparación para ir a un juego mundial a un paranacional a un latinoamericano a lo que sea eso tanto para los deportistas con alguna discapacidad o para los deportistas de élite que compiten en algún tipo de deporte sea el que sea yo creo que ahí tenemos un gran reto y es que la gente vea el deporte sea de donde sea pues con ojos de aportarle porque el deporte aporta mucho en el tema del turismo en el tema de sacar a los jóvenes de todo ese tipo de situaciones tan complejas como la drogadicción el suicidio o sea no hemos visto todavía las ventajas que tiene el deporte y eso es lo que necesitamos cambiar y mejorar ¿verdad Gerardo? bueno me toca un tema muy importante aquí y ya me alegra de manera que tenga todos tus conocimientos y la verdad miren la parte deportiva para que cerremos ese espacio los procesos son locos aquí le exigen a uno una medalla para encontrar apoyo pero se les olvida que no se ha hecho un trabajo de formación no hay un apoyo técnico aquí si le toca ir con su propia herramienta si la necesita si es su propia bicicleta y después nos exigen medallas y quieren que nos pongamos al nivel de ligas tan hermosas y tan bien manejadas como la liga de Antioquia con Dinamarca Valle que son las que están reinando y nunca vamos a poder equiparar y vamos a poder competir en las mismas dimensiones porque uno mira el apoyo técnico que tienen deportistas de Antioquia Valle y y con Dinamarca y es dar risa a ver los elementos con la opción de ese evento pero bueno es un tema que bueno que lo domina y esperemos que los funcionarios que están dirigiendo esto no van a permitir que un evento tan grande tan hermoso se pierda en nuestro departamento que estamos muy cerca y como lo dice usted los escenarios a ese paso no van a estar ni a tiempo porque son en noviembre de diciembre y ya estamos a las puertas esperemos que con la ayuda de Dios se pueda realizar y podamos estar representando y luchando por medallas en nuestro departamento bueno nos toca un tema muy bonito que aplica para una de las preguntas que yo he querido hacer bueno usted nos decía ahorita que algo muy real que el deporte apoya para temas tan difíciles como la drogadicción ese tema se está saliendo en las manos a nivel mundial ahorita tenemos drogas que no saben que más droga buscar para que las personas pierdan el sentido no sé la juventud y los que consumen esto quieren estar como lejos del mundo usted que cree que se puede hacer desde la asamblea departamental para que el flagelo de la drogadicción empiece a reducirse que vamos evitar al máximo que cualquier tipo de población jóvenes o hombres o mujeres se salgan de este problema de la drogadicción es muy difícil Gerardo yo siempre he tratado como de encontrar como la solución pero no se encuentra todo parte desde el hogar y desde el colegio pienso que la educación es un escenario fundamental junto con el deporte la cultura para sacar a todos los muchachos que están en esa situación tan difícil y en esa rapiña y lamentablemente la degradación que tiene la sociedad y es que hasta los políticos yo no estoy de acuerdo con la aprobación y la legalización de la marihuana por ejemplo yo no estoy de acuerdo personalmente sin embargo tenemos un gran reto y ese reto dentro del escenario de la drogadicción que es tan triste para muchas familias pues es tratar de que miremos también los escenarios de la política para crear y construir políticas públicas pero que no se queden en el papel como las que son las de la discapacidad las del deporte las del turismo que todos quedan muy bonitas en el papel se dan pecho sacan noticias por todo lado pero finalmente usted se va a ver la ejecución porque esto es con platica Gerardo o sea es que la gente piensa que eso es solo con papel no esto es con plata porque a las políticas públicas hay que invertirles para poder que se ejecuten y lo que pasa con la drogadicción es que hay una degradación social muy compleja en este país y no solo en el país en el mundo vemos como usted dice que ya no saben que droga buscarse para poder drogar a los jóvenes a cualquier tipo de edad pues porque uno ya ve niños de 10 años consumiendo y personas de 80 años consumiendo ¿cierto? entonces yo creo que tenemos ese reto y es cómo podemos culturizar y cómo darle a los jóvenes una oportunidad distinta que solo acceder a la droga y cómo podemos darle a las familias una oportunidad de entender que si usted tiene en estos momentos un consumidor en su casa trate de con el amor trate de con la educación ayudarlo a recuperarse porque sabemos que esto lamentablemente es una maldición para muchas familias y que los políticos podrán hacer mucho o poco la verdad la solución no la he encontrado desde el escenario político yo creo que es más un tema de que las familias hoy puedan tener la capacidad de hacerlo bien con sus hijos de educarlos bien que los profesores le sean un componente muy importante como segundas escuelas y familias para todos esos muchachos yo creo que eso depende de un componente muy moral y muy ético pero si usted me pregunta ¿qué debemos hacer? yo creo que ser fuertes contra todos aquellos que estén de droga ser muy fuertes contra todas esas socios que lo que hacen y contra todos esos personajes que van a las salidas de los colegios es a perjudicar a nuestros niños y jóvenes hay que tener mano dura con eso no podemos ser tibios en la forma de combatir la adicción de combatir el narcotráfico y poderle volver confianza a tantas familias que han perdido sus hijos por ese motivo muy bueno muy bueno su concepto y está muy centralizado en la realidad que bueno le recordamos a nuestros seguidores en las redes sociales y a nuestro canal de televisión que estamos en compañía del joven candidato a la asamblea departamental Jorge Carmona número C60 en el tarretón representando al partido conservador con unas guías muy claras con una participación en la vía política ya tiene un historial y una secuencia en lo que realiza como un servidor público es actual presidente del consejo de Villamaría así que estamos al frente de un candidato que tiene mucho que aportar y muchas opciones de llegar a la asamblea departamental Jorge otro temita que tampoco es algo oculto para nadie el tema después de la pandemia para todos es algo cierto que el desempleo marcó no solo aquí hablamos de la parte local del departamento y del país porque esto fue a nivel mundial la gente yo creo que todavía no ha podido recuperar de esa crisis económica y todavía estamos pensando en buscar cómo renovar las fuentes de empleo qué hacer desde la asamblea departamental para que el empleo vuelva a surgir para que las personas tengan esa opción laboral y recuperar y dinamizar nuevamente la economía la vocación económica es supremamente importante Gerardo cada municipio en nuestro departamento tiene una vocación distinta para uno es el turismo como por ejemplo Norcácea usted se va para Norcácea y usted se encuentra un embalse de la miel que ha generado un poconón de empleos que le dio la capacidad a Norcácea de tener hoy la capacidad de tener regalías por el tema hidroeléctrico bastante alta si es un municipio que hoy tiene un presupuesto importante y que el turismo lo acabó de magnificar porque el turismo hoy por ejemplo en el oriente de Caldas con el embalse de la miel en ese municipio del departamento pues eso mejoró no solo la vocación de este municipio sino también la empleabilidad de jóvenes de personas que viven en el territorio ¿qué hay que hacer? desde la asamblea departamental encontrar las propuestas necesarias Luis Roberto Olivas tiene propuestas muy importantes es el candidato que yo estoy apoyando a la gobernación y creo que de parte de él es de donde viene la mayoría de soluciones para ese tema de empleabilidad hoy el departamento de Caldas más que Rizaralda escuche bien esta cifra tan importante tiene el 2.2% del Producto Interno Bruto del país frente al 1.7% de Rizaralda es decir hoy Caldas tiene una capacidad de producción económica más grande que la de Rizaralda y hoy Pereira supuestamente es la capital de Leni pero Caldas en todo el centro sur porque generalmente el que mueve el 65% del PIB es toda la cuenca del río Chinchiná que es prácticamente centro sur es ahí donde nosotros tenemos que entender que la vocación productiva del departamento con la vocación de cada municipio pues tendrá que ir relacionada a qué debe de hacerse por ejemplo Manizales el tema turístico el tema de educación que es otro de los temas grandes de este municipio como es la capital caldense y el tema industrial hacia la zona de Maltería hacia la zona de Rizaralda Chinchiná llegando a Chinchiná todo eso hay que empezarlo a manejar y que eso sea un sitio conurbado de creación de empleo pero bueno eso es entre la capital pero si usted se va para el norte usted se va para el norte y se encuentra aguacateras que es finalmente digamos que la vocación que en los últimos años ha manejado muchos de los municipios el aguacate y uno que otro municipio con call center que es finalmente como la mayoría de vocación que lamentablemente hoy ya lo digo lamentablemente no porque sea malo lo digo lamentablemente es porque nos hemos enfrascado en solo un componente de la economía entonces hoy los muchachos o se van para un call center o se van a trajar a una aguacatera pero no se le da no se le abre la posibilidad de escenarios a los jóvenes hablo de los jóvenes porque finalmente son uno de los más desempleados del país es sorpresa pero hoy los jóvenes son los que más desempleo tienen en el país tienen más capacidad de empleo los jóvenes adultos que son de 28 hacia adelante que los jóvenes que salen del colegio de la universidad que están entre los 18 y los 28 años entonces ahí es donde la masa de trabajo tiene que mejorar el tema de infraestructura que es otro de los temas económicamente importantes para la generación de empleo un alcalde en un municipio hace unas placabuelas y tendrá que contratar 30 40 personas eso es bueno porque la infraestructura aunque es por poco tiempo la empleabilidad pues le quita el hambre a esas familias durante ese tiempo de infraestructura entonces hoy mejorar y aportar a la infraestructura vial a cada uno de los componentes del escenario de infraestructura pues yo creo que es un componente también para generar empleo y hoy el gobernador de Caldas que esperamos que sea Luis Roberto Rivas pues tiene una propuesta y es mi primer empleo para los jóvenes una propuesta me parece que se ha manejado hace varios años pero que no ha logrado el impacto que debería lograr y es tratar de que esos jóvenes que salen de las universidades que salen de todos los escenarios académicos pues tengan la posibilidad de llegar a un lugar donde no le pidan experiencia es que es muy triste para uno joven salen de la universidad quieren buscar su primer empleo y le cierran las puertas solo porque le exigen dos años o un año entonces yo creo que eso con alivios tributarios para todos los empresarios que le generen empleo a los jóvenes que salen de las universidades que salen de sus academias pues en el escenario de técnicos tecnólogos pues tengan la posibilidad hoy de darle empleo a sus jóvenes y así mejoramos la calidad de vida de esas familias bueno justamente usted empalma de manera sorprendente los temas que hemos querido tocar aquí usted me dice me habla del turismo pero el eje caballero es considerado paisa cultural yo creo que nos está bastando mucho en ese tema porque es que los eslogan y los títulos son maravillosos pero usted como cree que podemos reactivar y ratificar que seamos verdad centro epicentro para los turistas del país y fuera del país para que nos visiten como promocionar este eje cafetero como sitio turístico como sitio atractivo para los visitantes tenemos que construir Aerocafé yo estoy de acuerdo con Aerocafé Aerocafé es un dinamizador si se hace si o si ojalá algún día se logra hacer espero no envejecer y nos montamos en el primer avión Aerocafé ojalá yo pueda montármelo en un avión que llegue de París o de otro país y que esté en Caldas yo creo que eso es un gran reto porque ese Aerocafé que lleva no sé cuántos años muchísimo antes de que yo nací porque se está hablando de Aerocafé y que hoy no se ha construido pues desde la asamblea tenemos un gran reto con Luis Roberto y es decirle venga gobernador tenemos que acabar de hacer Aerocafé no sé cuántos años se demorará 10, 2 gobernaciones 3 gobernaciones pero hay que hacerlo necesitamos hacer Aerocafé porque eso va a dinamizar el turismo no solo del centro sur sino también de todos los municipios de nuestro departamento de Caldas por ejemplo la vía de Renacimiento que se está haciendo hacia el oriente que va a conectar Antioquia con Samaná eso mejora el turismo las vías que se están haciendo por Caramanta Supía que eso va a mejorar es que las vías son supremamente importantes pero usted se va para el norte para su pueblo o para los viladelfeños se va para Viladelfia y se encuentra rotos feísimos usted arranca pasa la mina llega a Ranzazo y empieza a descolgar y usted se encuentra unos baches feísimos no caben dos carros en un lugar o sea es ahí donde tenemos usted va a Paguadas ahorita escuchábamos a un amigo de Aguadas que nos decía que para el gobernador solo existen 25 municipios porque Aguadas y Pácora no están dentro de la lista y eso que son de esos municipios culturales y históricos y muy poblados Aguadas es supremamente poblada pero es que es muy triste que los aguadaños se vayan a ejercer su economía a Medellín porque les queda más fácil es ahí donde tenemos que vengar gobernador y diputados necesitamos hacer qué hacemos qué ordenanzas hacemos qué proyectos aprobamos qué gestionamos a nivel nacional para que eso no pase para que la economía se centre en nuestro departamento porque eso mejora que el turismo llegue que el turismo empiece a entrar a nuestro departamento habla usted de paisaje cultural cafetero y el paisaje cultural cafetero se volvió simplemente hombre porque hoy ni cafeteros somos pasamos de ser los segundos a nivel nacional a ser los quintos hoy estamos de número 5 en café en Colombia nos gana el Tolima el Huila está de primero después sigue el Tolima después creo que sigue el Quindío o sea siguen otros municipios perdón otros departamentos que no eran pues nuestros cafeteros que somos supuestamente el eje cafetero y Caldas pues tenía esa vocación de ser cafetera hoy no lo somos aunque hay mucho cafetero pues hoy hemos perdido parte de esa vocación ¿por qué? porque han habido malas administraciones que a los caficultores no les han aportado hoy los caficultores antes estuvieron en una época de gozo como fue hace un año donde vendían la carga de café a más de 2 millones de pesos hoy están 1.200 1.1 millones de pesos o sea eso es preocupante pero que necesitamos no solo gobernadores y diputados sino un congreso que esté también al son de las necesidades de nuestro país es que es muy difícil lo que está sucediendo con el aumento de la gasolina es que es muy difícil lo que está sucediendo con el aumento de los alimentos es ahí donde tenemos que empezar nosotros así tenemos vías si tenemos bueno y otra cosa para que llegue el turismo es la salud hoy escuchaban las noticias que capturaron 7 médicos que porque se hicieron pasar con licencias de cirujanos plásticos y yo no sé cuántos daños hicieron y Colombia estaba entre los 15 países en el mundo donde la gente se venía a hacer operar y hoy pues con todo ese tipo de cosas pues lo que hace es que el turismo de salud no llegue entonces necesitamos también en turismo elegir la vocación entonces hay un turismo sostenible y ecológico como lo puede ser Villa María que tiene el Nevado del Ruiz Filadelfia con todos esos cañones que tiene también en el norte o sea necesitamos ir a buscar todos esos escenarios de vocación pero irlo a mostrar al exterior pero eso no se hace si las direcciones de turismo locales hacen la gestión con Fontur con Cotelco con todas esas entidades a nivel nacional para que llegue la platica que plata para el turismo es mucha hoy Caldas por ejemplo tiene cerca del 41% de especies en Colombia solo Caldas imagínate aves o sea hoy el turismo de avistamiento de aves es supremamente poderoso pero tenemos que empezar a verlo de esa manera como el eje articulador de generación de empleo de producción de economía naranja y circular porque eso lo que hace es que una economía sea mucho más sostenible y tercero de generación de empleo pues yo creo que está clarísimo que hoy Caldas tiene que ser turísticamente sostenible pero no volvemos un salento porque hoy Salento está desdibujando el turismo pero no quiero que me entiendan no desdibujando es porque estamos afectando los recursos naturales hoy Salento que es muy turístico y mueve mucho dinero el que está Salento se va a desaparecer lo he escuchado en varias personas que me van a decir Salento se va a desaparecer porque no se contuvo la capacidad turística o sea uno también tiene que contener eso obviamente ser turísticos pero hacer un turismo que no llegue a afectar ni siquiera a los ciudadanos de ese sector ni tampoco al medio ambiente porque un turismo sin medio ambiente pues no va a haber necesitamos también proteger el turismo entonces ahí donde tenemos muchos retos no soy el base experto en turismo la representante de Juana Carolina que quien hoy es mi avaladora de esta campaña de la asamblea pues yo creo que tiene mucho conocimiento en el tema del turismo pues porque fue directora de Cotelco de Fontur o sea tiene esa capacidad de entender el turismo desde ese sentido mucho más administrativo y ejecutivo así que necesitamos gente que sepa del tema y podamos ir a preguntar y a tocar puertas y a hacer gestión y que los nuevos gobernadores y el nuevo gobernador y los alcaldes pues juegan la maletica con sus congresistas y se vayan con los proyectos hacia el orden nacional las preocupaciones son muchas y le cuento angustias y temores se presentan en habitantes de todo el departamento e incluso a nivel del país se escuchan muchos rumores y preocupaciones sobre el tema de la explotación minera a gran escala cielo abierto usted que conoce el tema cuál es su concepto de la posibilidad que se presente en muchos de los municipios del departamento aún sabiendo que hay temores sobre las consecuencias que puede traer esto es que lograr el justo equilibrio frente al tema de la minería es muy complejo más a cielo abierto usted se va para Marmato y usted encuentra en Marmato situaciones sociales muy complejas yo visité Marmato hace 15 días y llegué hasta 100 pesos que es el lugar donde finalmente la mayor situación compleja y crítica de Marmato y es que nunca ha habido un PBOT que controle ese tipo de escenario necesitamos un PBOT en cada uno de los municipios actualizados es que la mayoría de municipios tienen los PBOT desactualizados es más los EOT porque eso también hay unos PBOT para los municipios más de 30 mil habitantes creo hay otros que de menos de 30 mil se llaman los EOT entonces ahí es donde necesitamos ser articuladores y actualizar todos esos PBOT para poder que la comunidad sepa el territorio en donde se deben hacer las cosas y de la manera correcta de hacerse pero todo se volvió un negocio hoy en las administraciones municipales hacer planes parciales para la construcción de inminentes y viviendas se les volvió un negocio por ejemplo en Viterbo que es una de las casas de Viterbo se sepa a Viterbo el paraíso de Caldas un municipio muy bello con ese túnel de los Amanes que eso sí creo que no lo tiene nadie en este departamento ni yo creo que en Colombia pues si llega a Viterbo y la gente se queja es del agua por ejemplo y estoy hablando del agua porque esto lo afecta también la minería a gran escala el agua entonces usted llega y empieza a construir un poconón de casas sin saber la capacidad hídrica para poder ofertarle a todos sus habitantes y a todos los que van a llegar entonces eso esto es una integralidad hablar de la minería a mayor escala a cielo abierto tiene que tener la integralidad entre quien llega a hacer la minería porque generalmente llegan a explotar el territorio y no dejan nada en el territorio ni una escuelita que es lo más triste bueno apruebenlo si técnicamente se puede aprobar si la agencia nacional de minas lo aprueba si Corpo Caldas lo aprueba pues venga hágalo pero deje una responsabilidad social al municipio donde usted está afectando los recursos hídricos y ambientales y minerales pero eso muchas veces no pasa llegan como pasaron con la colonia cuando llegaron los españoles llegan violan a nuestras indígenas y se van y no dejan nada pues hablando un poquito de historia pero eso suele pasar muchas veces con la minería y es que necesitamos si llegan y se puede hacer pues que lleguen a dejar también valor agregado a nuestros municipios que finalmente son los más afectados con este tipo de minería y explotación pero aquí hay dos temas que van ligados de la mano quiera o no quiera yo realmente quiero que nos dé su concepto y que los que están allá atrás las cámaras en las redes sociales en nuestro canal de televisión vayan analizando vayan analizando toda su capacidad que nos ha dado una muestra agradecente de que es un joven con una preparación suficiente para este sueño que está aspirando ahorita a la asamblea departamental de Caldas y la verdad lo valoro sobremanera y entiendo cada una de sus palabras y lo analizo muy detalladamente y sé que están una muestra de una preparación suficiente para hacerlo parece que estuviera en presencia de un líder político de muchos años me sorprende gratamente saber que tiene esa preparación ahorita vamos a hacer una cadena de dos temas que son bien importantes mire ustedes ya tocamos el tema de la minería y de las aguacateras el tema del calentamiento global es algo que no se puede negar para nadie es algo que está crítico preocupante y estos dos temas afectan demasiado la parte de nuestras riquezas hídricas lo que es las aguacateras y las oportunidades ¿cómo hacemos para qué? para concientizar porque no solo a los empresarios que disfrutan de esto y que gastan las aguas e invierten demasiados recursos para eso pero ¿qué hacer para concientizar desde la casa desde aquel que mantiene la llave abierta desde que lava el carro con un chorro de manguera y desde aquel que mantiene las llaves con sus botas es un trabajo muy fuerte ¿usted tiene alguna estrategia para que tratemos de empezar a conservar las aguas y como ¿qué concepto tiene usted de como crear conciencia de cuidar nuestras fuentes hídricas? yo creo que puede hacer más daño una familia que no recicle y que deje la luz prendida que hasta una misma aguacatera hacia el medio ambiente porque ellos tienen programas de recolección de reciclaje pues porque se los exige la ley pero una familia que no está educada en el tema ambiental puede hacer muchísimo más daño si usted deja el cargador conectado pues porque no lo hemos medido no logramos ver el impacto que generamos en nuestras casas todo depende de cada uno mire hablo por ejemplo de mi campaña nosotros ya en una semana vamos a sacar un video acerca de cuánto y si medimos la huella de carbono que producimos en esta campaña medimos cuántos volantes hicimos cuántas vallas hicimos cuánto nos gastamos en gasolina cuánto fue la ropa que nos gastamos para poder mirar cuál fue el impacto que nuestra campaña afectó al planeta y medimos la huella de carbono hoy nos la están midiendo y nos mandaron el dato cerca de 15 toneladas nos gastamos o le proporcionamos al planeta huella de carbono y cómo lo vamos a recuperar y cómo vamos a tratar de nosotros mitigar esa huella de carbono que nosotros adoptamos con esta campaña sembrando árboles vamos a separar cerca de 250 árboles en esta campaña porque es prácticamente lo que nos gastamos o lo que nosotros dejamos o aportamos en huella de carbono lo vamos a recompensar con la siembra de árboles y ese es más o menos el dato que nos da 250 árboles tenemos que sembrar para poder mitigar la huella de carbono que dejamos la campaña eso es una idea revolucionaria eso es una idea que nadie lo ha pensado o es más que sí lo han pensado pero no lo han querido hacer nosotros lo pensamos y lo vamos a hacer vamos a dejar en cada uno de los municipios donde hemos visitado 15 árboles donde vamos a sembrarlos con los candidatos a los consejos con los candidatos a la alcaldía para que mitiguemos esta campaña a la asamblea pero esto depende de quien de cada uno que a nosotros nos interese cuidar el medio ambiente nos interese cuidar todo el tema de calentamiento global yo creo que ese es el mensaje que cada uno se apropie de su misma producción de huella de carbono y de su misma contaminación maravilloso escuchar esto el ataque me alegra sobremanera y que bueno hagamos esa invitación a los demás participantes de esta contienda electoral porque es que somos muchas las personas que estamos en esta contienda electoral y la verdad es único yo no había escuchado nada sobre el tema pero me sorprende y me alegra que haya personas que estén pensando en este tema porque nosotros mismos somos culpables las consecuencias las asumimos y se las echamos de los demás pero realmente todos tenemos culpa aquí desde el niño hasta el más adulto desde el pobre hasta el más rico y me alegra sobremanera haber escuchado esa propuesta así que amigos participantes de estas contiendas electorales hagamos esa misma tarea vamos a ponernos de acuerdo porque la parte política es de verdad que se invierte en cantidad de recursos en papelería en pendones publicidad y que bueno es una maravillosa idea así que los invitamos a todos a los de los diferentes partidos a nivel departamental y nacional a que copien una bonita tarea estos son ejercicios que se pueden estar implementando en todas las instituciones y en todos los partidos del país bueno amigo Jorge vamos a tocar un tema muy bonito aquí mire yo he estado y las personas que les gustan esos temas políticos se deben estar empapando y enterando de que aquí hay una nueva fuerza que nace no solo los jóvenes sino también las mujeres las mujeres están empoderando de una manera maravillosa ¿qué opina usted de esa participación tan bonita y tan fuerte que está haciendo la mujer en la vida política? no totalmente importante yo apoyé a Juana Carolina por eso me pareció que una mujer en la cámara era necesaria hace muchos años una mujer no nos representaba en un escenario como el congreso en el caso de los caldenes entonces que una mujer esté en este tipo de escenarios es supremamente importante hacíamos un análisis de la cantidad de mujeres que nos están apoyando nosotros a la asamblea y la verdad es sorprendente más del 50% de candidatos que hoy tenemos 51% son mujeres entonces eso nos alegra muchísimo por ejemplo en Manizales hay tres mujeres de seis candidatos del consejo que nos están apoyando a la asamblea Manuela Rodríguez Carmenza Claudia Chaverra o sea mujeres que hoy hacen parte del escenario político que muy probablemente van a ser elegidas sin duda alguna y candidatas a la alcaldía que hoy también nos apoyan como es el caso de Viviana Quintero que es la candidata a la alcaldía de Neira o sea tenemos una gran responsabilidad nosotros como hombres y es que las mujeres tienen un papel supremamente importante en el escenario porque la política siempre fue muy machista en muchos sentidos y hoy que las mujeres estén en este escenario primero me alegra de todo corazón que lo estén porque sé que vamos a hacer un complemento supremamente importante porque ellas son mucho más sensibles a la realidad más organizadas o sea ellas tienen unas virtudes que nosotros los hombres yo creo que a veces nos faltan entonces yo me siento muy contento de que hoy las mujeres se estén empoderando de los escenarios políticos son yo creo que los seres a los que hay que confiarles todo pues son las labores de vida por ejemplo entonces yo creo que las mujeres hoy tienen ese gran reto y yo sé que lo están asumiendo de todo corazón y yo sé que Jorge Carmona y todos los que hacemos política deseamos y queremos y haremos lo posible para que muchas mujeres sean elegidas en estas elecciones en Caldas en este caso estamos totalmente de acuerdo Jorge y sea un llamado a las mujeres en su participación no solo como candidatas sino también que asuman ese compromiso como votantes como tener esa capacidad que tienen de poder elegir de poder elegir con tranquilidad con confianza con un conocimiento propio y que se van empapando del tema y que puedan aportar todo lo que tienen porque definitivamente es bíblico es histórico son el complemento de nuestras vidas y estuvimos creados el uno para el otro y así que bienvenidas a esta nueva era de la participación política bueno Jorge vamos a tocar un temita aquí usted que piensa de las inhabilidades para hacer cargos públicos le parece que son justas injustas mal aplicadas las inhabilidades yo creo que la ley es muy consciente dicen mis profesores de derecho dura la ley pero es la ley cierto y pues la ley hay que cumplirla si usted está inhabilitado o usted no cumplió alguno de los requisitos para poder ser candidato pues tendrá que asumir las consecuencias la ley es clara y la ley la hicieron los congresistas y la ley la hicieron y la eligieron el poder legislativo y pues si se hizo fue por algo entonces yo creo que ir contra la ley no es lo correcto yo soy un respetuoso de la constitución de las normas creo que necesitamos respetarlas para poder que estas cosas funcionen bien desde el escenario de cualquier tipo de escenario y pues las inhabilidades malo o bien si se dan es por algo entonces yo no considero ni que sean buenas o malas malo es quien trata de hacerle la zancadilla a toda hora al candidato eso si es lo triste y que busquen las herramientas y que hoy desgasten el aparato judicial y el aparato electoral simplemente por hacerle la zancadilla al otro no sabe cuánto cuesta para el país que coloquen esas demandas de 100 pesos que las hace cualquier persona por ahí y que eso afecta el progreso de este país entonces necesitamos que la gente deje las recillas personales a un lado que deje la democracia y que si verdaderamente hay una causal de inhabilidad pues que verdaderamente coloque la demanda si así lo es pero no a punta de zancadillas y a punta de querer tumbar al otro yo creo que esa no es la forma correcta de poder hacer democracia pero pues si la ley está y la ley lo inhabilita pues asumir las consecuencias para nosotros y para los que están ahora para los escuchas y para mí personalmente transmite usted que tiene unas ganas una energía y disfruta lo que hace pero esta pregunta es casi que obligatoria y quiero hacerla no sé en algún momento ha pasado por su mente decir no voy más con este cuento de la política no quiero hacerla ¿algún momento se ha visto saturar y cansado? muchas veces Gerardo los seres humanos tenemos ese digamos que esas situaciones en nuestras vidas y la política se vuelve tan de uno que usted yo dejé mi universidad este semestre a un lado paré este semestre para poder hacer campaña he dejado mi novia muchas veces sola por hacer campaña mi familia o sea uno deja muchas cosas por la política cuando la quiere hacer de corazón porque también es es hacer un esfuerzo y es dejar de uno para entregarle a la gente que es finalmente lo que debe ser la política entonces claro que me he sentido desgastado claro que he querido tirar la toalla pero pesa más el deseo de servirle a la gente y de estar en un escenario donde sabe uno que le pueda ayudar a muchas personas que de pronto la tristeza del desagradecimiento porque la política es muy desagradecida en muchas ocasiones que el sinsabor de todas esas personas que piensan que todos los políticos somos malos y que todos hacemos parte de ese mismo clan yo creo que es la política hay seres muy buenos yo sé que dice la Biblia que bueno es el señor pero hay gente que hace bien las cosas y hay gente que hay que hay que elegirla porque ha visto su trabajo y ha visto el mérito de sus acciones entonces yo pienso que que si he tenido esos momentos han sido de desgaste y de tristeza pero no porque desee profundamente irme a la política no yo creo que mi fin en mi vida va a ser ser político hasta el final ya elegí esa profesión hace cuatro años que soy concejal nunca pensé en ser político la verdad jamás jamás pero ya Dios me dio la oportunidad me ha gustado me estoy preparando para hacerlo bien y algún día espero ser senador de este país que bueno y le deseo los mejores de corazón de las reintenciones porque compartimos los mismos yo también pensé que nunca me iba a meter en este asunto pero cuando uno ve que las cosas no se consiguen se apersona uno y quiere bueno si ellos no pueden yo sí yo que lo vivo que lo siento poder hacerlo Jorge el tiempo en televisión es corto y creo que tratamos de darle un pequeño espacio igual que a todos los que han participado en este programa vamos llegando al final y la pregunta de él y tal cual es el título de nuestro programa ¿y para mi pueblo qué? ¿cómo visualiza usted este departamento este país en el futuro? ¿qué más puede decirle a la comunidad que pueda hacer y para mi pueblo qué? y para mi pueblo qué decirle que acá hay un pelado de 27 años de enfermero que está haciendo su segunda carrera que ya fue concejal que conoce lo público que hoy quiere aspirar a las grandes ligas como muchos me lo han dicho muchos me han dicho Jorge pero usted en estos niveles usted tan peladito ¿por qué no esperó más tiempo? no yo creo que las capacidades no son de tener 30, 40, 50 años no siente cuando está capacitado para hacer las cosas yo me siento ahí completamente no completamente preparado porque todo es un proceso de formación pero sí me siento con las cualidades y las aptitudes para llegar a representar a los caldenses desde la luna departamental de una manera clara y coherente decirle a todos los caldenses que no se vayan a otro lado ni para Europa que vayan a visitar primero su departamento que este departamento es hermoso que este departamento tiene los cuatro pisos térmicos tienen todas las selvas tropicales secas o sea si usted quiere irse para un balí acá le tenemos en la vereda al mineo un lugar construyó unos manizaleños que se llama Atravesam no recuerdo bien el nombre que le dicen el balí colombiano por ejemplo son unos lugares hermosos donde ir a visitar quedarse una noche o sea dicen que por ahí manizaleño compra manizaleño o filadelmeño compra filadelmeño pues caldense compra caldense y lo importante es ir a visitar nuestro departamento ir a visitar lo que les dije ahora del embalse de la miel visitar el paraíso de Caldas visitar el el Cristo de la Alcaza ir a San José y mirar los paisajes ir al río Magdalena ir al río Cauca visitar Filadelfia y sus cañones y cada una de esas quebradas que tiene visitar Aguadas visitar todos esos monumentos que hoy tiene Caldas Caldas tiene mucho para crecer solo faltan buenas administraciones y espero ser parte de la junta directiva de este departamento que le dé a los caldenses esa tranquilidad que va a haber alguien defendiendo sus necesidades y proponiendo las ideas para mejorar un departamento que es tan hermoso y tan bello me siento profundamente orgulloso de ser caldense no me cambiaría por nada ojalá así volviera a vivir volviera a nacer en este departamento que bueno haberlo escuchado Jorge y creo que para las personas que están escuchando este espacio deben de tener la claridad porque ha sido muy contundente en todas sus respuestas en lo que transmite y refleja como un verdadero líder y que un joven si puede llegar personalmente lo creo creo que un joven puede aportarle demasiado y más cuando no es una aventura ni un antojo por él creo que va a poder hacer grandes cosas en su carrera y aquí lo seguimos recordando Jorge Carmona C60 a la asamblea apartamental no olviden ese rostro y amigos hasta una próxima oportunidad de este programa y para mi pueblo que Jorge usted agradece el antemano y desearle los mejores éxitos y las bendiciones para que logre su objetivo le agradezco Gerardo a los filiales Dios los bendiga y no se olviden de este número C60 Dios los guarde C60